El Partido Oficialista utiliza las instituciones de justicia con cinismo para perseguir a la oposición de manera arbitraria. Eso es lo que se ha vivido desde la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad. Quédate hasta el final de este podcast para conocer más al respecto. Todos los miércoles a las 7 pm por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, por segunda ocasión, Luisa Gutiérrez Ureña. Ella es consejera nacional del PAN por la Ciudad de México. ¿Cómo estás Luisa? Muy bien Jerry, muy bien. Hola a todos los panistas. Un gusto como siempre saludarlos desde aquí, desde la nación. Desde nuestra casa, aquí en el Comité Ejecutivo Nacional. Así es. Qué gusto verte otra vez por acá, Luisa. Ya han pasado varias cosas. Ya nació tu bebé, tiene un poquito más de año y medio que viniste. Y han pasado muchísimas cosas también, ¿no? Sí. Ya tiene cinco meses mi gordito. Nació en plena campaña. Muchas gracias. Nació el 11 de marzo ya. Me agarró la mitad. Entonces imagínate, ¿no? Para alguien que se dedique a esto, el horror de tener que estar acostado y decir, ya empezó la campaña y necesito estar en movimiento. Exacto. Pero bueno, rápidamente me reintegré y pues tuvimos aquí en la Ciudad de México una campaña. Pero eres luchona, empoderada, valiente. Entonces se vio, ¿no? En la campaña también todo eso. Sí, no, a ver, o sea, aunque, digamos, no estaba en ese instante, digamos, físicamente, pues yo seguía posicionándome en redes, vía comunicados, prensa, este, ¿no? Siempre estando muy pendiente, ¿no? Sí, sí, lo vimos. De que íbamos cuidando la elección desde mi trinchera en ese momento. E incluso, pues también, ¿no? Me iba al pendiente de Santiago Tabada que la verdad dio una campaña espectacular. Totalmente. No, lamentablemente es complicado. En ese momento tú no te das cuenta de los niveles a los que pueden llegar de la cuarta transformación hasta dónde, ¿no? Cuando tú dices, esto no se van a atrever. No, solamente quisieran. ¿Cómo no? O sea, se atreven y no solo eso, te sorprenden más allá de lo imaginable. Nos pasaba mucho en el grupo parlamentario. Tuve el honor de ser la vicecoordinadora del grupo parlamentario y Federico Doring ser mi coordinador. Siempre le decía, es un gusto encontrarme con un pan de los noventas, ¿no? Y que él entendiera mi panismo. Y además entender también, digamos, el crecimiento legislativo que yo estaba teniendo o lo que estaba aprendiendo, conociendo y su experiencia. Luego él me decía, no hombre, Luisa, ¿cómo crees? O sea, no se pueden atrever a reventar de esta manera las instituciones. No se pueden atrever a reventar este momento tan solemne como es una comparecencia. Yo le decía, de veras, diputado, coordinador, yo creo que sí son capaces de atreverse. Me decía, es que tú ya te has vuelto muy cínica. Le decía, no, no es que seas cínica. O sea, es que al final tienes que estar un paso delante de las trampas con las que van a querer salirse con la suya, ¿no? Y así nos pasó en muchas votaciones, en muchas comparecencias. La ventaja es que siempre me concedía la oportunidad de señalar la trampa que yo veía. Entonces, si por ejemplo notaba que estaban extendiendo una discusión, por ejemplo, en la votación para la fiscalía, si yo notaba que estaban extendiéndose innecesariamente en los discursos, o sea, donde a lo mejor el reglamento del Congreso te decía cinco minutos para discutir el punto. Y ellos se aventaban 15 y se aventaban preguntas y alusiones personales donde decía, ¿usted considera entonces que la ciudad va por buen camino en materia de justicia? Y entonces el diputado que estaba en tribuna se aventaba otros 15 minutos. Entonces eran de verdad, bueno, oposicionamientos de cada diputado donde, digo, tenían cinco minutos, se pueden aventar media hora. Entonces yo le dije a mi colectador, de pura, ajá, le decía, no, esto no está bien. Luego algo están tramando. No, ¿qué será? ¿Qué será? Te lo juro como a los 20 minutos. Le digo, ya sé qué quieren. Quieren llegar a las 5 de la tarde a revento. No tienen los votos para Ernestina Godoy. Quieren llegar a las 5 de la tarde para entonces, porque por reglamento preguntas, ¿no? Si ponen en pausa la discusión del punto para una siguiente sesión, o se agota el punto, ¿no? Hasta la hora que nos dé. Entonces le dije, estos se quieren ir a las 5 de la tarde para seguir presionándonos durante el periodo vacacional. Para que votemos por Ernestina. ¿Cómo crees, Luisa? No se pueden aventar. Eso ya es, o sea, ya es indigno hasta para la misma cuarta transformación, decir, no tengo los votos. Y le dije, ok, siempre, si me ve y me escucha mi coordinador Federico Doren, le digo, unas donas, porque siempre apostábamos donas. ¿Me debes muchas donas, Federico Doren? Este, y le digo, unas donas, bah, unas donas. Y pues sí, así se levantaron. Me dijo, bueno, dame chance, déjamelo expongo desde mi curul. Y este, nada más para que quede ante los medios de comunicación lo que yo creo que va a suceder. Sí, sí, sí. Y se los dije, la cara de la coordinadora, me acuerdo, Morena fue como de, ya me cachó, ¿no? Y sí, eso pasó, nos fuimos a las 5 de la tarde, solicitar, el grupo parlamentario de Morena pidió que la discusión se terminara en la siguiente sesión inmediata, ordinaria, y eso pues era hasta enero, o sea, de diciembre, nos fuimos al 8 de enero. Y me decía mi coordinador, no, pero no se van a atrever, me dice, no pueden, ya, o sea, lo que no quieren es que se vote, pero ya, ya se acabó. Porque ya votamos el calendario, imagínate, de días y horas inhábiles del Congreso. Y el Congreso regresa hasta el 11 de enero, el último día de Ernestina Godoy es el 8 de enero. Ya, no les va a dar. Y yo, dije, estos son capaces de mandarnos llamar. ¿Cómo crees? Jamás antes visto, se rompe la certeza jurídica, es que como crees, en cualquier tribunal ganas. Le dije, a ver, estos ya son tan capaces que ya les vale que les ganemos o no en tribunales. Chicanean los asuntos un año, y mientras un año Ernestina va a seguir siendo fiscal, o bien, lo que terminó sucediendo, ¿no? Nos van a mandar citar antes. No, no puede ser, o sea, los diputados están de vacaciones. Le dije, a ver, nuestros diputados, ¿tú crees que yéndose ellos no van a decir? Por cierto, pónganse atentos porque los vamos a citar antes. Claro. Pues claro, y sucedió, ¿no? O sea, y justo, yo le dije, a ver, nada más dame oportunidad de hablar con el grupo parlamentario del PAN y los aliados, y decirles, oigan, pues esténse pendientes, ¿no? O sea, a partir del 3 de enero, pónganse listos porque no va a ser que nos manden citar. Y sí, sucedió, nos mandaron citar con días de anticipación. También, por supuesto, quien es el secretario técnico del pleno, permitió, porque además, insisto, días y horas inhabiles, pues no puedes recibir ni documentos. No, o sea, no está abierta la oficina para que pueda recibir, y entonces, milagrosamente ese día, abre esa oficina, y milagrosamente ese día, la entonces fiscal mandó una carta solicitando su derecho a votar y a ser elegida, ¿no? No, a su ratificación, y entonces, pues, se inicia, digamos, un portal de ilegalidades tremendas, en donde, pues sí, podíamos pelearla, ¿no? Si dejábamos y no votábamos ese día, hubiéramos dejado la puerta abierta para que chicanearan, insisto, el asunto año y medio, dos años, ¿no? Y a lo mejor ya ni siquiera a la segunda legislatura nos hubiera tocado votar el asunto, sino a la tercera, y justo ellos apostándole a esto, ¿no? A lo mejor en una elección, voltearnos, pues, del equilibrio que existía en ese momento. La ventaja fue que, agradezco mucho la confianza, mi coordinador, que nos permitió traer a todos de regreso a empezar, porque él me decía, es que, ¿cómo crees que el PAN va a avalar esta ilegalidad? Dije, es que ya no se trata de que el PAN avale o no la ilegalidad. Ahorita tenemos que pensar en cómo defender a la institución, en cómo defender a la fiscalía, en cómo defender al Congreso, porque incluso se está violentando la normatividad del Congreso. Y me permitió, nos permitió juntar a todos los diputados, dormimos en el Congreso, ¿no? Este, de hecho, dos veces, tanto para la primera votación del 8 de diciembre, yo en ese momento tenía, me habían girado un orden de aprehensión. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Entonces, pues, me giran el orden de aprehensión. Entonces, yo dije, a ver, yo voy, estaba embarazada. Entonces, dije, a ver, yo me presenté, no tengo problema con ir y presentarme, ¿no? O sea, y dirimir lo que el juez a bien determine, pero primero voto. Claro. No, entonces dije, yo me mantengo en el Congreso. Entonces, dos días antes de la votación, la verdad, ahí sí, muy agradecida con mi grupo parlamentario, con Juan Arevalo, el coordinador administrativo, me pusieron, de veras, en serio, no es broma, un día les voy a mandar fotografías, me pusieron camas, me pusieron una regadera, me pusieron, ¿no? Entonces, de estas, este, son como unos palitos de, como de metal para poder, resistencia. Ah, ok, sí, sí, para calentar el agua. Para calentar el agua, ¿no? Y poderme bañar y así me la pasé dos días en el interior del Congreso. Mis compañeros, digo, sobre todo en mi situación jurídica que estaba delicada, ¿no? Claro. Pero mis compañeros, este, yo dos días antes no dije nada, yo ya estaba adentro. Al final, como es una soberanía distinta, aunque Ernestina Godoy Mejidara una orden de presentación, pues yo estaba adentro. Entonces, no, no se puede meter policía de investigación. Entonces, yo dije, yo primero voto y luego con todo gusto me presento donde quiera. Totalmente. Y, este, y así fue. Mis compañeros hicieron lo mismo un día antes. Y, este, los diputados del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, también hicieron lo mismo. Este, en ese momento la presidenta de la mesa, era la entonces diputada Gabriela Salido del PAN. Entonces, también, pues ella pidió hasta dónde podía, dónde era, digamos, el cerco de seguridad que se iba a armar alrededor del Congreso. Sí. Y, pues, el hotelito que conseguimos lo mandó. O sea, eso, cuando estaba aquí el hotelito y mandó el cerco de seguridad una cuadra después. Y así le hicimos, porque si no, o sea, intentando buscar seguridad para nuestros diputados. Hubo una diputada a la que le balearon el coche dos días antes en Coajimalpa, la diputada Guadalupe Barrón. No, vivimos unas historias, de veras, de que si, de que si de veras no te las contamos entre todos y te decimos, te lo juro que esto pasó, pues a lo mejor no nos creen, ¿no? Claro. O sea, de que si no estuviera documentado por redes sociales, documentado con documentos jurídicos, pues a lo mejor dices, ay, qué exagerados son, ¿no? No, de veras. Ni hacen eso, pero de verdad es preocupante el nivel de cinismo que tienen, tú lo dijiste ahorita, y creo que es una palabra clave, el cinismo que tienen para violentar primero los datos, las leyes, las formas y todo lo que puedan para llegar a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, o sea... No, hay pedir mucho a todas y todos los militantes y ser muy claras con esto. Al interior del Consejo Nacional hemos hablado muchas veces, por supuesto que no podemos poner en candidaturas a personas que estén cuestionadas en cuanto a su integridad. Pero también tenemos que ser muy claros hoy al interior del partido y es en que también muchos de nosotros hemos sido objeto de persecución política y de telenovelas inventadas por parte de la Fiscalía, y te soy muy clara. A mí cuando me giran esta orden de aprehensión, me dicen que me la están girando por una carpeta de narcomenudeo. A ver, yo con cuatro meses, según la Fiscalía, había habido alguien que mediante el criterio de oportunidad, esto quiere decir que para que puedan salir, ellos, digamos, están entregando a toda un... Están entregando información para poder armar una carpeta mucho más robusta, ¿no? Una persona a la que detienen en Azcapotzalco por vender droga, dice, no, a ver, es que a mí a su vez me la vende una que se llama Luis Adriana Gutiérrez Sureña, que es diputada del Congreso de la Ciudad de México con número telefónico. Hicelo por eso. ¿No? No, esa era una. Y además, pues tiene... Se los juro que no es cierto. Además, tiene vínculos con redes de prostitución y además había otra. O sea, lavado de dinero. Esa era una carpeta. La otra que me hacen, la hacen derivado de un contrato. Yo fui directora jurídica en la Alcaldía Benito Juárez y para mí es bien importante decirlo porque de repente para las y los militantes, digamos, pues si escuchas una vez y un personaje te dice esto es persecución y escuchas dos y escuchas tres, ¿no? A lo mejor va a llegar un momento en que tú dices, pues es que pareciera que hay todo, o sea, que sí de verdad eran unos pillos estos panistas. Y yo te lo digo con el corazón en la mano, de verdad no vi telenovela más ruin que la que armó la fiscalía con respecto al cártel inmobiliario. Y hoy hay familias todavía que están padeciendo los estragos de esta persecución política. Y soy tan clara en decirlo por qué. Porque al final del día a mí, derivado de mis funciones como directora jurídica en la administración de Santiago Taboada, me giran también esta orden de aprehensión diciendo que yo había dado mi firma en un contrato y que entonces se vinculaba. De verdad, en una historia que tú dices, güey, no hay manera. Entonces me dicen, a ver, además tiene esa asociación delictuosa porque involucra a tres personas, ¿no? Para que, bueno, digamos, para que se configure asociación delictuosa tiene que haber tres personas. Ok. Ok. Y entonces, pero el contrato yo solo la firmo con otra funcionaria, ¿no? ¿Dónde está la tercera? Ah, bueno, pues es que la tercera es el que fue director jurídico después de ti. O sea, ¿cómo? Me estás diciendo, ajá, que no coexistimos en el mismo, o sea, porque ellos, por el delito que me querían quedar, además no era delito, no cuadrábamos en ese delito. Claro. Este, pero para que me giraran esta orden de aprehensión. Necesitaba estar dentro de eso. Estaba en asociación delictuosa, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, con el director jurídico que vino después de ti. Ah, caray, pero pues yo no trabajé jamás con él. Claro. Nunca, o sea, no compartimos en tiempo y espacio ese director jurídico y yo. O uno era el culpable, o bueno, que digo, ni siquiera porque, digo, no cuadraban las funciones en el delito que nos querían. Pero, o uno u otro, no podíamos ser los dos. ¿Sí me explicó? O sea, era una, de verdad, una telenovela donde incluso cuando sale el asunto yo salgo a medios a decir, este, yo, yo, yo tengo hoy un orden de aprehensión porque además esa era la que salía, ¿no? Cuando, cuando mis abogados, bueno, más bien, cuando, cuando me hablan para decirme que, que me habían iniciado un procedimiento por, por narcomenudeo, pues mi abogado obviamente solicita el amparo por delitos contra la salud. Claro. No, o sea, pero, pues por supuesto que, que todo este entramado lo tenían guardado en los, en los escritorios de la fiscalía. O sea, entonces, de verdad era una incertidumbre, una, no hay certeza jurídica. E insisto, ¿por qué lo digo? Porque creo que hoy más que nunca, lamentablemente, derivado de todo lo que ha estado sucediendo, eh, pues yo hoy veo un riesgo a toda nuestra democracia, hoy yo veo un riesgo a toda la oposición. Claro. Hoy yo veo un riesgo a que incluso si nosotros, entre nosotros mismos empezamos a cuestionar, ¿no? Si nuestra integridad. Claro. De verdad que entonces nos vamos a empezar, van a estar logrando lo que ellos quieren, que es separarnos, incluso al interior del partido. Claro. Y de verdad te lo digo, eh, o sea, hoy después de un año yo he ido demostrando recurso tras recurso que, que no soy corrupta, que no soy ratera, que no soy narcomenudista, que no tengo vínculos con, con personas que se dediquen a la prostitución. A ver, yo lo he ido demostrando paso a paso, pero lo que te decía antes de iniciar, Jerry, si de verdad un juez autónomo e independiente no me hubiera dado un amparo, yo llevaría en prisión casi 10 meses. Mi hijo hubiera nacido en la cárcel y después yo seguiría adentro, ¿no? Esa es la verdadera gravedad de lo que nos está sucediendo como país y de verdad se te eriza la piel, parece historia policíaca, ¿no? No te puedes creer que en pleno siglo XXI esté sucediendo esto en México, pero está sucediendo. Y yo también lo he dicho con toda la claridad del mundo. A ver, yo nací, crecí, escuchando estas historias de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo fue diputado federal, ya te había comentado, fue diputado federal en estos tiempos de persecución política. Para mí eran historias donde yo decía, ¡ay, qué valiente mi abuelo, ¿no? Pero pensar que yo después de tantos años, o incluso mi abuelo ya no vive, y pensar que yo estoy viviendo esta misma situación, te revela mucho cómo se ha ido erosionando nuestras instituciones, cómo hoy un partido hegemónico, autoritario, es quien está tomando estas decisiones, quien en estos días fue capaz de sacar una votación del Congreso Federal de San Lázaro para complacer a una sola persona, al Presidente de la República. Pero a ver, esto también, o sea, no es nuevo, ya lo hemos visto, y creo que quitándonos la venda de los ojos es el viejo PRI. O sea, es todo el viejo PRI, todas las personalidades están ahí, todas las mañas. Y también creo que queda algo muy claro con esto que está pasando en este momento, y es que sí necesitamos instituciones más sólidas, porque puede llegar un morena y hace que estas instituciones se quiebren y hagan lo que ellos quieren. Entonces, sí hace falta una reforma, pero una reforma que fortalezca la democracia y la justicia y no que le dé más control al... Sí, que ayude a la concentración de poder, y tienes toda la razón. El problema hoy, y creo que este también es un llamado a la resistencia, yo sé que suena muy, o sea, suena caótico, suena muy fuerte, pero de veras lo vivimos en la Ciudad de México. O sea, de verdad, revisen mis redes sociales para que vean que no, es exageración. O sea, dos días antes de la elección, afuera de mi oficina, Policía de Investigación. Yo no sé qué buscaban, yo no sé qué querían encontrar, ¿no? Pero afuera de mi oficina, de mi módulo de atención ciudadana, Policía de Investigación. Esta misma patrulla es la que detiene a una persona que trabajaba en la alcaldía, Álvaro Obregón, y le siembran droga. ¿Cómo crees? Hoy está todavía en prisión esta persona. Así, días antes de la elección, no mal recuerdo, tuvieron a tres o cuatro personas en este mismo, digamos, modus operandi. Son tiempos de verdad oscuros, lamentablemente. El 2 de junio, pues ganaron, pero también ganaron la calificada a la mala. O sea, sí, claro que ganó, expresaron su sentir muchos mexicanos, miles de mexicanos, pero lo que no se expresó en la votación es que tuvieran esta mayoría calificada para poder hacer eso que están haciendo hoy, ¿no? Que es terminar de reventar el sistema de justicia, ¿no? Que es, a ver, y lamentablemente hoy ya está pasando. Hoy ya tienes jueces que ya están en el plan C, a pesar de que todavía ni siquiera se vota la reforma judicial. Y aquí me refiero, vuelvo al caso de la Ciudad de México. La elección donde salió triunfadora Alessandra Rojo de la Vega aquí en Coctemoc, ¿no? Y donde hoy, utilizando las normas que se crearon para que las mujeres vivamos libres de violencia, se manipulan de la manera más ruin para solicitar que se repita una elección. Ya vivimos la elección de Estado, ¿no? Alessandra gana a pesar de esta elección de Estado. Y ellos, no conformes, no dispuestos a aceptar la voluntad popular, utilizan las instituciones para que se tire esta elección y se repita. A la buena o a la mala. A la buena o a la mala. Y te voy a decir así de contundente y de claro. A ver, hoy el Tribunal Electoral de la Ciudad de México debería tener cinco magistrados. Porque Morena no ha querido votar los nuevos magistrados, ya solo quedan dos. ¿Cómo crees? Sí. Y de esto, pero como te dice la ley que tienen que votar cuatro personas, se tienen que tomar decisiones, por lo menos con el sentido de la votación de cuatro, lo que se empezó a utilizar en el Tribunal Electoral es que cada uno de ellos utilizaran a su secretario de Estudio y Cuentas para votar. Entonces ahora tienes, por supuesto, los dos magistrados electos y hoy uno, cada uno tiene un voto, ¿no? Sí. Pero, ¿qué crees? Y aquí la trampa. El magistrado presidente tiene voto de calidad. Entonces, en realidad, el magistrado presidente tiene, ante una decisión dividida, tiene tres votos contra dos. Este magistrado presidente es compadre de Ricardo Monreal. Es padrino de bodas de Ricardo Monreal. Entonces, por supuesto. Ahí ya cuadra todo. Y te cuadra ya toda la historia, ¿no? Entonces, claro, o sea, de verdad, desde que vimos cómo lo estaban fraguando, dijimos, a ver, sobre representación en la ciudad, no lo vamos a poder detener en el Tribunal Electoral, porque Armando Ambriz, el magistrado presidente, va a votar con Morena y va a ser, ¿no? A pesar de que haya dos votos y dos votos, su voto de calidad va a terminar dándoles la sobre representación. Claro. Y más aún con el tema de Alessandra, ¿no? O sea, ahí fue donde empezamos a preocuparnos realmente por qué iba a suceder. Ahorita ya está en sala regional el asunto. Seguramente terminará en sala superior. Creo que sí por el tema termina en sala superior. Me comprometo a confirmarlo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hoy ya el plan C pareciera que está en marcha con aquellos jueces, magistrados, consejeros, que o son cercanos o eran cercanos a la cuarta transformación o tienen miedo de empezar a ser investigados, ¿no? Hoy me queda claro que las voces que siguen fuertes denunciando la falta o la violencia, sí, pues cómo están rompiendo la democracia en nuestro país y en nuestra ciudad, son aquellos que decimos, tú ya me estás buscando y no me has encontrado nada, ¿no? O sea, pero pues de verdad, o sea, desde errores a lo mejor, a ver, yo ahora de broma lo decía, en Acción Juvenil nos tendrían que dar un curso de cómo manejar nuestras finanzas. Porque a lo mejor tú decías, bueno, pues que me depositen la tanda, ¿no? Bueno, o sea, por eso la UIF te puede mandar llamar, ¿no? Sí. Ah, bueno, me voy a ir de viaje con mis amigas, pero yo paso el tarjetazo y me mandan sus… Y ya por eso también. Y también, y entonces te van sumando, ¿no? Y entonces de repente te dicen, este… Ah, tienes una discrepancia con tu ingreso de tantos miles de pesos y entonces reájale enriquecimiento ilícito. No manches. O sea, a ver, y no eres culpable de nada, ¿no? Más que de recibir una tanda, o a lo mejor no la tanda, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada, te lo juro, no es broma yo. A mi perro lo mordieron. Y entonces, pues, lo mordió otro perro y casi se muere y ya sabes, ¿no? O sea, ahí me tienes corriendo justo el día que iba a hacer el primer recuento de los botes de Alessandra Macó, perfecto. Lo que yo llevo de salida. Mueren a mi perro. Ah, para no hacerte el cuento largo, casi muere. Pero, pues, yo empecé a hacer los pagos, ¿no? Y de repente un día me dice el dueño del perro, oye, pues, ¿cuánto llevamos, no? Este, pues, para irte depositando. Porque la verdad es que entre el procedimiento, ¿no? Ya, tener un perro es carísimo. Sí, sí, sí. El procedimiento sigue yendo todavía a las curaciones. Cada vez que a la curación son mil pesos, ¿no? Entonces, decía, madre de Dios. O sea, ¿este señor me va a depositarlo del perro? Bueno, ya me había depositado del perro. Como que me cayó el 20 muy tarde. Sí. Y ahora, entonces, si un día la fiscalía viene y me dice, ding dong, va a decir, ¿y este depósito de 30 mil pesos? No, entre el, digo, el quirófano, el perro y las curaciones y las medicinas. Y este depósito me va a decir, no, a ver, ¿no? Enriquecimiento ilícito. O sea, luego, de verdad, estas historias que dices, es que, ¿cómo pueden sacar de contexto algo que no es ilícito con el fin de perseguirte políticamente? Cuando los que lo están haciendo, lo están haciendo por millones o miles de millones. O sea, y comparan un ingreso de, que es casi nada, que es mucho para nosotros, o sea, para la gente normal. O sea, es una injusticia total, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y de veras, y vuelvo a lo mismo. O sea, a lo mejor te dices, ay, 30 mil pesos es un montón. Pero, o sea, pues, recórrelo en casi dos meses, tres, ¿no? O sea, y en tres cirugías. Pero, pues, entonces, ahora va a ser, ¿no? Y, pues, sí, mis cuentas, o sea, si tú vas al SAT y todo, pues, está bien declarado y todo. Pero, pues, a lo mejor ellos dicen, no, vamos a llevar a cabo una investigación para ver que efectivamente esto haya sucedido, ¿no? Y mientras reájale orden de aprehensión. Está cañón. Está cañón. O sea, de verdad, por eso mi llamado a todas las, y los militantes, ¿no? O sea, yo sé que de repente es bien fácil creerse las telenovelas, es bien fácil cuestionar, ¿no? Pero yo sí les pediría unidad en este momento. Sobre todo para aquellos que hemos levantado la voz, que hemos vivido esta persecución. A ver, no fue agradable el momento en el que te dicen tienes un orden de aprehensión y yo con cuatro meses de embarazo. O sea, no es agradable. Pero yo que le pido mucho a la militancia esto. O sea, que lejos de, pues, de cuestionar o lejos de decir, híjole, mejor no le doy el retuit a fulano porque no vaya a ser que luego, si resulte. No, a ver, más que nunca todos tenemos que salir y gruñir juntos. Porque si de verdad esto no sucede, las voces valientes van a decir, bueno, o sea, pero pues si atrás de mí ya no hay nadie, ¿no? Si ya las y los militantes dicen, híjole, ¿no? Claro. Pues entonces tú también empiezas a perder potencia y entonces ahí sí te dejan en un riesgo inminente. Totalmente. Entonces, pues eso, pedir mucha unidad y pedir mucho acompañamiento de las y los militantes de Acción Nacional. Y esta palabra que mencionas es muy potente y sí, a lo mejor es controversial, pero es que sí, o sea, como dices, sí somos la resistencia porque somos la resistencia porque defendemos las leyes, la democracia y todo. Entonces, creo que, o sea, estábamos discutiéndola otra vez de qué tan bueno o no sería utilizar esta palabra, pero es que es la realidad, o sea, no es el tema de utilizarla o no, es la realidad. Estamos siendo la resistencia a un estado de derecho. No, sin duda. Y mira, te voy a decir una cosa, o sea, en mi paso por el Congreso conocí muchas y muchos legisladores muy valiosos de la Cuarta Transformación. Incluso te puedo decir personas a las que hoy considero mis amigas o mis amigos, en especial mis amigas, la verdad, por su nivel de sororidad. Y bueno, creo que hicimos grandes cosas por avanzar en tema de género, que ahí sí decidimos no tomar colores más que el color morado y creo que eso fue un gran acierto. Pero la realidad es esa, o sea, aunque me queda claro que ellos en esta búsqueda de libertades desde su ideología también han dejado de lado cuestionar muchas de las libertades que también se han estado perdiendo en nuestro país. Y esto, o sea, claro, claro que necesitamos una reforma judicial, sin duda, ¿no? Tenemos procedimientos lentos, tenemos, pues sí, jueces, sí existen jueces corruptos, por supuesto. Claro. Sí hay un, lamentablemente sí, quienes no tienen recursos económicos generalmente son las personas que no pueden llevar a cabo una defensa jurídica propia. Y hay muchos casos de injusticia dentro de prisiones, también eso es cierto. Hay que hacer un estudio muy profundo, sí, pero no se va a resolver de la forma en la que ellos lo están planteando. Porque ellos lo que están generando son los incentivos para que jueces y magistrados tengan sumisión y tengan, pues sí, perdón, pues sí, sumisión, o sea, ante un interés político. Vuelvo a lo mismo. Hoy yo pienso, si el juez federal al que le llegó mi recurso de amparo hubiera sido un juez votado o financiado por Morena, ¿tú crees que me hubiera dado un amparo? Claro que no. ¿De frente a la votación de Ernestina Godoy? Claro que no. Claro que no. Y esa es la verdadera preocupación. Hoy vemos en la Ciudad de México cantidad de casos de despojo, que cuando son despojos llevados a cabo por alguien cercano a la Cuarta Transformación, no avanza el procedimiento para sacarlos de estos lugares. La propiedad privada hoy también está en riesgo, ¿no? Ese también es uno de los temas que tenemos que estar pendiente, pendiente, pendiente. Ese, insisto, creo que incluso la misma ciudadanía no se imaginó el nivel al que podían llegar. Creo que ahí era lo que nos pasaba en estas discusiones en el Congreso a Federico Doreng y a mí, ¿no? Les decís que son capaces, son capaces. Y creo que la ciudadanía, los mexicanos en general no nos creyeron que fueran tan capaces. Y hoy yo veo ya muchas personas preocupadas, veo muchos capitales internacionales preocupados. Este, pues sí, hoy hay esta incertidumbre que ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Claro. Por el bien de todos, por Dios santo. O sea, aquí viven mis papás, mis hijos. Tengo un hijo de cinco meses. Yo no le deseo nada más que no sea vivir en un país de libertad. Claro. Pero, pero lamentablemente yo hoy no tengo esa información. Hoy por lo menos, hoy, hoy con la realidad que hemos vivido, hoy no cuento con los elementos para pensar que no lo estén haciendo con ese objetivo. Claro, totalmente. ¿Qué se viene para, o cuál es la visión que se viene para la Ciudad de México con Clara Brugada? O sea, ¿qué es lo que crees que se venga? Obviamente a todos nos conviene que haga las cosas bien, pero ¿cuál es tu visión? Mire, esperemos a ver, veo en su gabinete claros oscuros, te lo digo con honestidad. Veo personas que han desarrollado de manera técnica capaz sus funciones o que incluso vienen a nutrir su gabinete. Estoy convencida de eso. Aunque, aunque viste mucho ideológicamente de estas personas, considero que hay muchas, bueno, no muchas, que hay casos que son muy rescatables. Entonces, ¿qué quisiera yo esto? Que tuviera una visión más allá de generar una ciudad arrodillada, que tenga una visión donde busque una ciudad que vuelva a su esplendor. ¿Qué me gustaría? Transporte público de calidad. Mujeres libres, mujeres seguras, personas que cuando desaparezcan se les busque, ¿no? El agua. Ah, no, bueno, gracias por acordar. Agua de calidad. Bueno, ya, mira, hay veces que hasta digo, ya con que llegue el agua. A ver, antes ha aumentado en más de un 300% la cantidad de colonias que hoy se abastecen por pipas. Y esto no parece detenerse, ¿no? Nos agarró con los dedos de la mano en la puerta la falta de agua, la crisis hídrica, que claro que es una crisis hídrica derivada del cambio climático, sí. Ahí sí no es guinda ese problema, me queda claro, ¿no? Pero ya se veía venir y se advirtió y se dieron soluciones y presentaron iniciativas. No quisieron atenderlas durante esta legislatura. El sistema de aguas de la Ciudad de México durante estos seis años fue perdiendo dinero. No se le da cabida a las tecnologías hídricas porque implican inversión. Y claramente la inversión del gobierno no está en que haya agua, sino en que haya promociones personalizadas de personajes políticos de la ciudad. Los incentivos para invertir en agua no existen en este gobierno. Como la captación, ¿no? Como la captación. O detener las fugas de agua, que representan un gran porcentaje de pérdida del agua. 40% en esta ciudad del agua se pierden fugas. Y con esta pérdida de agua, además, también se pierde presión, ¿no? Entonces no llega a todos los asilos capitalinos. Pero mira, incluso captadores. Alguna vez hice un foro con unos expertos en temas hídricos y me decía, me acuerdo del doctor González, me decía, de la UNAM. Por cierto, le mandamos un saludo. Me decía, yo estaba muy contenta con una iniciativa que ha presentado de captación de agua pluvial. Y me dice, mira, Luisa, ningún esfuerzo es menor, pero la captación de agua pluvial no va a solucionar el tema de crisis hídrica en nuestro país. Ni de nuestra ciudad. Es más grande. Ni de tu casa. Esto es mucho más grande que la captación de agua pluvial. Pero todos los esfuerzos son importantes. Claro, y suman. Y yo estaba triste. Dije, bueno, entonces, ¿no? Y fíjate que hay muchas tecnologías que se tienen que recuperar, por ejemplo, en el gobierno israelí. Más allá de, yo no me voy a meter en temas políticos, porque diría Benito Juárez, el respeto al derecho a quienes la pasa, ¿no? Pero lo que sí han hecho muy bien es invertir en tecnologías hídricas. Y hay una que en particular me llamó mucho la atención, que es que tú en tu casa tienes un captador de humedad. Y este captador de humedad se convierte en agua. ¿Cómo crees? De veras. Y entonces, pues tienes tu captador de agua, tu captador de humedad, y entonces potencializas que en tu casa haya agua. Totalmente. A lo mejor no puedes utilizar el agua pluvial para uso potable, pero incluso hay tecnologías que habrá que analizar, porque luego aquí en México question mark muchas cosas, pero que incluso para agua potable incluso puedes utilizar agua reciclada, con una buena tecnología, con una buena potabilización. O por ejemplo otras, ¿no? Este, las espumas para lavar coches, o las espumas para lavar, este, para bañar perros, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ser el agua. O sea, que puedes utilizar estos, estos, estas tecnologías de lavado para, y que te queda igual, ¿no? Que el perro igual queda igualito, igual de limpio, el coche igual de limpio, estar utilizando agua y agua y agua y agua, ¿no? Claro. Pero pues por supuesto que ante un gobierno que dice que tecnologías, que, este, no sustentabilidad, luego hablamos de eso, pues tampoco hubo avance lamentablemente en estos seis años. Exactamente. Oye, Luisa, acabas de, acabas de hacer tu informe hace, hace poco, este, no sé si quieras contarnos un poquito al respecto. Pues mira, creo en mi informe, tercer informe, ¿verdad? Tercer y último informe, que de verdad agradezco profundamente a Acción Nacional por haberme permitido cumplir mi sueño de ir al Congreso de la Ciudad de México. De verdad, a todas y a todos, no tengo con qué pagarles ese honor, el honor más grande de mi vida. Fue la segunda legislatura, ¿no? Segunda legislatura, efectivamente. Y, pues bueno, en este informe me dediqué primero a hablar de eso, ¿no? Hablar de cuál fue la búsqueda en general de esta segunda legislatura, que fue la defensa de nuestra ciudad, la defensa de nuestras libertades, la defensa de la justicia. La valentía, porque de verdad estoy convencida que estuve al lado de las y los más valientes del Congreso de la Ciudad de México. Y, por supuesto, pues además me enfoqué en esto, ¿no? En tema de agua, en tema de mujeres, en tema de seguridad. Y, por supuesto, que tuve muchas iniciativas. Una de las diputadas, digamos, más productivas en materia de iniciativas. Lamentablemente, tengo que decirlo, estuve en uno de los congresos, o yo creo que es el congreso más, con mayor improductividad en la historia del Congreso de la Ciudad de México, y Asamblea Legislativa y Asamblea de Representantes, lamentablemente, pero sí derivado del encono político, ¿no? Claro. Sí derivado de este ánimo de Morena, después de la elección 2021, en donde la ciudad se quedó muy pareja, derivado de eso, una ciudad donde no querían que hubiera logros de la oposición, donde no querían que Acción Nacional brillara por lo que sabe hacer, ¿no? Gobiernos, iniciativas, este, ¿no? Tratar con las y los vecinos de manera solidaria y subsidiaria. Y ahí, creo yo, la respuesta al por qué fue un congreso improductivo. Y derivado de eso, pues te tengo que decir que yo era presidenta de la comisión, una de las comisiones que yo creo más sensibles, la Comisión de Gestión Integral del Agua, y de todas las iniciativas que se presentaron, no quisieron aprobar prácticamente nada. Dejé 52 dictámenes y estudiados, analizados, ya de veras listos nada más para su discusión en comisión, su aprobación o su desechamiento. Pero por supuesto que como no querían que fuera un triunfo del PAN, pues entonces, simple y sencillamente, ¿qué hacían los diputados de Morena? No se presentaban a las sesiones. Entonces les junté sus tres faltas y solicité a la Junta de Coordinación Política que me los cambiara. No me los quiso cambiar porque la presidenta de la Junta de Coordinación ya era de Morena. No me los quiso cambiar y entonces me enfrenté a la decisión de, a ver, la ley me asiste, ¿no? O sea, estos diputados tenían que estar fuera. Pero me plantearon sacar iniciativas en materia hídrica si les permitía regresar. Lo hicimos así, no cumplieron, he de decirlo, solamente cumplieron cuando se trató de la iniciativa de Martí Batres y entonces pues ahí sí aproveché para también sacar la mía en materia constitucional. Pero fuera de eso, no quisieron volver a aprobar nada, ¿no? ¿Cómo crees? Pues sí, o sea, si no la pasamos, donde ellos creían que nos veían la cara, como se los dije en alguna sesión, pues no me ve la cara a mí. O sea, he aquí mi ánimo de avanzar, mi ánimo de dialogar, mi ánimo de que generemos consensos por el bien hídrico de esta ciudad. Pues está en ustedes, ¿no? Es como cuando te dice la miss del salón. Si tú copias, no me estás viendo la cara a mí, ¿no? Te la estás viendo a ti. Así, ¿no? Así me sentía, lamentablemente, ¿no? Pero pues yo me fui con la tranquilidad del deber cumplido, con no haber hecho hasta donde me dieron mis fuerzas, de haber sido responsable con mi comisión. Este, y pues ya estará en ellos, ¿no? Ajustar cuentas con la ciudadanía. Esa es la verdadera resistencia. Luisa, se nos termina el tiempo, pero pues tú sabes, estamos en todas las redes sociales, en Spotify, en Amazon Music, en todo lo que te imagines. Fantástico, para que ahorita me vaya escuchando. Exactamente, exactamente. Algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia. Pues eso, no claudicar, no dejar de levantar la voz, aunque ustedes no lo crean, un retweet, un like, hoy van a ser las redes sociales nuestra única forma real de acercarnos con las y los mexicanos. Lo cierto es que cada día, y lo entiendo, el caso de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, ¿no? Sí. Que derivado de su atentado y derivado de que no avanzan las investigaciones y de que no podemos saber a ciencia cierta quién mandó matarlo, pues yo entiendo que ya no se sienta seguro en su país, ¿no? Eso está sucediendo con un montón de comunicadores, con el cambio de plantilla de periodistas, en tercer grado en Televisa, pues también lo entiendes, ¿no? Hoy las redes sociales van a ser nuestro, de verdad, nuestro vínculo con las y los mexicanos. Entonces, aunque no lo crean, yo sé que a veces da flojera y dices, otra vez ahí va esta mujer a hablar de, ¿no? Este señor de nuevo con su tema de, de veras, den, ayúdenos a compartir la información delicada en particular cuando estamos viendo estas embestidas a la justicia, a las instituciones, pues sobre todo eso, pedir mucha unidad, pedir que no desfallezca el ánimo, ¿no? Y que eso, que nos hermanemos más que nunca entre militantes para cuidarnos. Totalmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jerry. Adiós, panistas. Bueno, amigos, nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. Hasta la próxima.